Bueno, iniciamos con una frase y la siguiente es, porque somos los que comemos, podemos literalmente transformar nuestros cuerpos y nuestras mentes eligiendo una alimentación inspiradora. Bueno, voy a iniciar con una información, con un tema que es bastante interesante y quizás no mucho se lo pronuncia en nuestro medio, y es el tema de la coherencia. ¿Y qué nos dice el diccionario de Wikipedia? Dice que la coherencia es la cualidad de la persona coherente o que actúa en consecuencia con sus ideas o lo que expresa. Básicamente es pensar blanco, decir blanco y hacer blanco. Es muy importante porque para mí, como normalmente les digo a mis pacientes, mis maestros de vida básicamente son los animales, los animales salvajes. Cuando uno observa, ya sea un animal o un grupo de animales, uno puede darse cuenta la sincronía y la coherencia que hay en ellos. Por ejemplo, cuando uno está en una situación conflictiva, normalmente tenemos la tendencia, ya sea por cultura o ya sea porque hemos aprendido, de acudir para ver que alguien nos solucione la situación de conflicto que estamos viviendo. Es decir, en vez de buscar una solución en nuestro interior basado en nuestras experiencias y en la situación de conflicto, normalmente acudimos a que básicamente nos alivien los síntomas. No digo que eso está mal, pero lo más importante es determinar el origen de estos conflictos, ya sean conflictos de separación, conflictos de supervivencia, etcétera, etcétera. Entonces, cuando no se lo hace desde esa perspectiva y solo buscamos un alivio de síntomas, normalmente esos conflictos que no están solucionados inician un arrastre de emociones y claro, las emociones básicamente son remanentes de conflictos no solucionados y básicamente es porque no logramos entrar en coherencia. Y no solamente a nivel personal, sino también a nivel de individuos, de grupos, en donde muchas veces aguantamos situaciones, toleramos muchas situaciones, qué se dio por miedo a perder, por miedo al que dirán, etcétera, etcétera. Sin embargo, cuando observamos en la naturaleza, por ejemplo, en esa foto, podemos ver simplemente coherencia en eso, es decir, de ninguna forma la flor está rechazando a la mariposa y de ninguna forma la mariposa le quiere hacer daño a la flor. Es decir, en la naturaleza vemos constantemente manifestaciones de coherencia continua, como por ejemplo, aquí en la colmena, es decir, ninguna de esas abejas va a querer matarle a la otra o aprovecharse, simplemente hacen su función y por eso obviamente son unos animales maravillosos. También en temas de los mamíferos, es decir, las manadas, las manadas tienen que estar constituidas desde la coherencia, en donde si un individuo no se adapta, literalmente es sacado del clan, para evitar justamente que este grupo se altere. De hecho, en civilizaciones antiguas, quizás hoy en día, en algunas tribus del mundo, una de las premisas es que el miedo se debe de cierta forma erradicar de la tribu, porque el miedo para ellos es contagioso. Entonces, la coherencia es muy importante en toma de decisiones. Justamente con pacientes, hoy tuve algunos pacientes muy interesantes en donde me solían mencionar de que querían hacer ciertas cosas, pero no lo hacían por miedo a que la mamá o el papá digan esto o lo otro y entonces no lo podían hacer. Es decir, no podían hacer sus vidas porque, claro, desde niños se les enseñó de que el sacrificio es importante, de que la vida de ellos no es tan importante como el tema de ayudar a los demás. Entonces, cosas así, ¿no? De creencias que están en contra del individuo. Y yo les decía que imagínense un mundo en donde cada persona se vuelva responsable de sí mismo. Automáticamente se eliminaría el victimismo, la culpa de raíz. Entonces, vamos a pasar hacia la alimentación. Si bien es cierto, la alimentación juega un papel muy importante en la vida del ser humano en cuanto a salud y bienestar. Y sabemos también que la nutrición es importante, pero hay algo más que está por encima, yo diría que está por encima de esto, y es el tema de la coherencia alimentaria. ¿Y qué es esto? Bueno, primero voy a ir nombrando acciones que tienen que ver con la alimentación o con la forma en que nos alimentamos. Primero, la masticación. Recuerdo que en ciencias naturales, en escuelas, la maestra con mucho cariño nos explicaba sobre el tema del bolo alimenticio, ¿no? Entonces, en donde el bolo se formaba a través de la masticación. Porque justamente, justamente, el tema de la masticación es una parte de la función digestiva de los mamíferos, obviamente incluido nosotros, y que es el proceso mediante el cual se tritura la comida, previamente ingerida al comienzo de la digestión, aumentando así la cantidad de energía y nutrientes obtenidos del alimento. Es decir, cuando masticamos, no solamente vamos a triturar los alimentos que comemos, sino también va a promover la acción o la aparición de enzimas como la tiamina, o la tialina, perdón, para poder predigerir los alimentos. Entonces, digamos que de la forma oficial o de una forma física, mecánica, la digestión comienza en la masticación. Sin embargo, sin embargo, cuando observamos una comida, el proceso de digestión ya se pone en marcha en nuestro cerebro. Ustedes pueden hacer el ejemplo en este momento, o quizás ya lo hicieron en algún momento. Cuando alguien les dice, a ver, quiero que se imaginen un limón jugoso que se exprime en su boca. El limón no existe, pero el proceso bioquímico ya está en camino. Es decir, empezamos a salivar. Entonces, para mí es muy importante el tema de cómo yo observo el alimento. Es decir, cuál es mi relación con el alimento. No importa si es un carbohidrato, una proteína, si es una fritura, si es un dulce, si es un caramelo, si es una fritada, si es algo de soya, si es un tofu, etcétera, etcétera. El primer paso es, ¿cuál es mi relación con los alimentos? De nada sirve que tengamos todo un bufet de alimentos nutritivos, de vegetales, de cereales integrales, etcétera, etcétera. Si estamos en una situación de ira, de resentir, de tristeza, de sensación de vergüenza, de tensión, automáticamente el cuerpo cuando está en ese modo, en ese modo de estrés, de estrés, automáticamente el sistema digestivo se va a bloquear. Si además de eso no masticamos muy bien, el proceso que le toca después al estómago y luego a los intestinos es mucho más complejo. Entonces, qué importante primero el tema de la observación y de la relación que tengo yo con el alimento. No de gana en el gran libro dice, es preferible comerse un pedazo de carne a gusto que una manzana con disgusto. Claro, ellos ya sabían, ¿no? Entonces, el primer paso es mi relación con el alimento. El siguiente paso sería la masticación. Obviamente voy a masticar el alimento, pero también tiene una otra connotación interesante a nivel mental y es, no puedo masticar esta situación. Cuando yo vivo esa situación, el cerebro literalmente piensa que es un bocado de comida que no puedo masticar. ¿Y qué creen que va a pasar? Es decir, ¿qué creen que va a hacer el cerebro cuando yo lo vivo una situación en donde no puedo masticar? Me va a alterar las piezas dentales. Las piezas dentales. Si a eso le sumo un tema de que no puedo salivar esta situación o una persona, etcétera, etcétera, voy a alterar el tema de la lengua y las papilas gustativas. El momento que yo, de alguna forma, yo ya soluciono este conflicto de masticación, empieza la fase de solución, que en este caso sería dolor de las encías, por ejemplo, o inflamación de la lengua, por ejemplo. Es decir, voy a hablar en temas mecánicos y también lo voy a poner a colación, el tema mental y biológico que conlleva esto. Entonces, el siguiente paso sería la deglución. Es decir, la deglución es un proceso reflejo de inicio voluntario que se desarrolla entre la boca y el estómago, en el que obviamente se coordinan el aparato respiratorio y digestivo y cuyas finalidades son la ingestión y la prevención de aspiración de la vía aérea. Entonces, si yo no puedo deglutir o no puedo tragar una situación o no le puedo tragar a una persona, va a pasar lo mismo con el cerebro. Va a pensar que algo ahí estoy teniendo tragantado y va a alterar la faringe, la laringe. El momento en que ya logremos tragar o aceptar esa situación o esa persona, nos va a dar inflamación de esa zona. Sigamos. Está muy interesante. Vamos. Por ejemplo, la fase de la deglución, ahí tenemos. Es decir, cuando usted pone o ya está listo el bolo alimenticio, empieza a moverse la lengua, empieza a meter el bolo alimenticio hacia la parte de la faringe, en donde el epiglotis, sí, el epiglotis se va a abrir, previo a que pase el bolo alimenticio, va a abrirse para que pase primero una bocanada de aire. El momento que pasa eso, el epiglotis de esa lengüita que está ahí, se cierra para evitar que entre el bolo alimenticio hacia la tráquea, que es el tema de los pulmones. Y después de eso, obviamente, pasa el bolo alimenticio. Y nuevamente se abre el epiglotis y entra nuevamente una bocanada de aire. Estas serían las fases de la deglución, por si no sabían o si se han olvidado. El siguiente paso de la digestión sería justamente digerir. Básicamente, digerir es el proceso de transformación en el aparato digestivo de un alimento en una sustancia que el organismo lo va a asimilar. Entonces, de nuevo, si yo estoy en una situación o con una persona o con un grupo de personas que no puedo digerir, el cerebro va a tomar que... y va a aceptar o lo va a tomar de la forma en que hay un alimento en el estómago que no puede digerir, haya o no haya comida ahí. Si esto pasa, el cerebro le va a dar un comando al estómago para que genere más ácido. Si de alguna forma nos demoramos, seguimos con el tema no sé cómo digerir esta situación. Hay dos opciones en donde puede el cerebro actuar. Una es querer sacarlo, es decir, va a haber un reflujo, o va a optar por crear otro estómago para poder digerir. Es decir, como no es suficiente el ácido que produce el estómago, quiere ayudarnos generando un nuevo estómago. ¿Qué significa un nuevo estómago? Significa que va a producirse o va a crear el cerebro ahí un tumor de adenocarcinoma. Es decir, un adenocarcinoma es... cuando ustedes escuchen adeno es porque produce sustancias. Este adenocarcinoma, que para los médicos es algo fatal, es porque no entienden la biología, es para que produzca más ácido y pueda yo digerir. Una vez que yo ya puedo digerir, en este caso este tumor se va a degradar, se va a necrosar, se va a eliminar. Siguiente paso de la digestión sería la asimilación. ¿Qué es asimilar? Básicamente el acto de incorporar al organismo cierta sustancia, especialmente cuando es necesaria para su conservación y desarrollo. Entonces, el tema de la asimilación ya entra en tema del intestino delegado. Estamos hablando de que ahí en el sistema del intestino delegado estamos hablando de unos 5 o 6 metros, más o menos, ¿no es cierto? Entonces, de igual forma, si estoy en una situación, en un lugar o en un grupo de personas o con una persona que no le puedo asimilar, no puedo asimilar esta situación, igual va a dar un comando a los intestinos para que se potencien y puedan asimilar. Y al final, cuando ya se asimila, obviamente va a venir una fase de solución y dependiendo el conflicto, es decir, dependiendo cuánto me demoré en asimilar, va a generarse un ardor o un tumor que va a eliminarse después. Seguimos con la siguiente fase que básicamente sería el tema de la evacuación y eliminación. Entonces, la evacuación de las heces fecales, básicamente del último paso de la comida en el camino por el tracto digestivo, las heces salen del cuerpo a través del recto y el ano, obviamente. Otro nombre para las heces es materia fecal o excremento. Es decir, de nuevo, si yo tengo una situación que no puedo eliminar, que no puedo evacuar, voy a generar primerito este enimiento. Este enimiento. Entonces, va a haber algunos pretextos o causas por las cuales la persona no puede evacuar o eliminar una situación con una persona, con un grupo de personas, con un negocio, con la familia, con la pareja, etcétera, etcétera, etcétera. El momento en que ya logra hacer eso, le va a dar una diarrea impresionante. Y eso es sanación. Quiero agregar algo interesante sobre esto, el tema de la posición para la defecación, y es este. Lo errado es de ese, el ángulo de 90 grados. Lo más correcto es de ese, donde dice correcto, de ángulo de 35 grados. ¿Por qué? Porque en esa posición va a ser, de cierta forma, presionado el colon. ¿Para qué? Entonces, para que no haya mucho esfuerzo en la evacuación. Si alguna vez alguien tuvo el privilegio de vivir en el campo, alguna vez de niños, cuando estábamos en el campo y no había un baño como ahora hay, claro, ¿cuál era la idea? Ir al terreno y hacer un huequito y hacer en esa posición, de incunclillas. No sé si se me entiende. Esa es la posición más correcta. Esto le pongo para que lo observen y también para que beneficiemos del tema de la evacuación, sobre todo en gente que sufre el detenimiento, ¿no es cierto? Entonces, viendo dicho eso, en donde la coherencia es muy importante en temas de la alimentación, en donde tengo primero una relación de coherencia con la alimentación. Bueno, justo ahora alguien me decía, ¿sabe que estoy con una dieta, pero no me gusta eso? No me gusta lo otro. Le digo, ¿pero y qué pasó? Me hizo mal. Le digo, pero si usted cree que le va a hacer mal porque se come, es decir, si algo no le gusta, obviamente el cuerpo lo va a rechazar. Entonces le explicaba de que la dieta como tal, porque yo no soy muy fanático de las dietas, pero si hay una dieta, la dieta debe acoplarse a la persona, no al revés, no al revés, porque voy a generar conflicto biológico de bocado justamente. Entonces, entonces qué importante el tema de ojo con las dietas, ojo con las monodietas, ojo con los ayunos, hacer por hacer, porque me dijeron, porque ves que es bueno, porque eso me lleva a la iluminación, nada que ver. Si es que eso es coherente para ustedes, lo hacen, si no, no. Y hoy en día, obviamente la alimentación actual tiene dos excesos muy importantes que vamos a nombrar, y son grasas, colorantes, conservantes, pesticidas, harinas refinadas, etcétera, etcétera. Y también hay deficiencias, deficiencias de vitaminas, minerales, proteínas, oligoelementos, fibra, y muchas cosas más. Porque claro, nadie cuando va al restaurante dice al chef, chef, deme 30 gramos de proteína y deme 10 miligramos de selenio. Eso no lo dice, deme un bife, deme esto, deme lo otro. Entonces el chef, con toda su habilidad, va a cocinar, a preparar un alimento delicioso y difícilmente va a decir, bueno, voy a pensar en su nutrición. No, lo va a hacer delicioso, agradable. Entonces es muy importante darnos cuenta en dónde pueden estar las deficiencias y exceso. Por ejemplo, una nutrición inteligente podría ser como esta, ¿no? Elegir, por ejemplo, verduras, frutas, frutas de la estación muy importante y si ya queremos ser un poco más finos con las frutas, es importante comer las frutas de la zona. Si yo me como una fruta de la costa en la sierra, pues como que no aplica, ¿no? Y viceversa también. Entonces, a no ser que esté en verano, bueno, podría ser. Entonces, qué importante, los aceites esenciales, etcétera, etcétera, y sobre todo, agregar a la comida un superalimento y un complemento nutricional. ¿Por qué? Porque simplemente la comida de hoy tiene sustancias químicas, tiene bajo valor nutricional, por temas de neutralización, por supuesto. Ahora, si usted tiene una granja orgánica, tiene su granja orgánica, no hay problema, pero difícilmente uno tiene eso. Por eso es importante comprender el cuerpo biológico inteligente. ¿De qué está hecho nuestro cuerpo? Básicamente, básicamente está compuesto de células. La célula es la unidad de inteligencia biológica básica del cuerpo humano. ¿Y qué son las células madre? Las células madre son células pluripotenciales, es decir, que tienen potencial infinito, por así decirlo. A partir de ellas se generan todas las demás células con funciones especializadas, es decir, si el cerebro necesita células, digamos, de páncreas, toma esas células, se transforman en células páncreáticas y etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Por ejemplo, en glóbulos rojos, neurona, hepatocitos, cardiomiocitos, osteocitos y todos los citos. Así como la célula y el ser humano son seres vivos, la célula necesita energía para funcionar óptimamente. Ahora, ¿de dónde lo toma esa energía? Básicamente de los alimentos. Recuerden, de los alimentos con una observación coherente. Ojo con eso, no solamente escoger y elegir el alimento, es mi relación con el alimento. Entre estos alimentos tienen que sí o sí obtener proteínas, carbohidratos, etcétera, etcétera. Y aquí entra la maravillosa presencia de la nutrición inteligente de Afamai. Y para entender un poco más de esto, hay que saber qué es Afa y qué es Afa. Afa son las siglas de Afanisomenoflozaco, es decir, Afa son unas microalgas verdes azules que crecen de forma silvestre en el lago Clamas de Oregon, Estados Unidos y debido a la erupción volcánica del monte Mazama hace aproximadamente 7700 años que se creó en el famoso Crater Lake al norte del lago Clamas, sus aguas contienen una excepcional riqueza de minerales. Ahí tienen ustedes a su lado izquierdo el lago Clamas en Oregon en Estados Unidos y a su lado derecho tienen los equipos diseñados no solamente para cosechar de forma natural sino para que sean amigables con el medio ambiente y claro cuando se recolectan se cosechan y se secan de forma natural y minuciosa se procesan con extremo cuidado y con los métodos de producción más modernos que puede existir justamente para conservar al máximo todos sus nutrientes y aquí hago un paréntesis en señalar que un suplemento nutricional o un nutracéutico no es lo mismo que un producto orgánico como afamai la diferencia radica en que un suplemento nutricional por más natural que sea tiene que pasar sí o sí por procesos químicos es decir le agregan algo adicional en cambio un producto natural orgánico como afamai no máximo tiene procesos mecánicos y de filtración nada más bueno ¿qué contiene afamai? bueno contiene vitaminas aminoácidos minerales factores botánicos que vamos a desglosar como un resumen para que ustedes sepan qué es lo que tiene y si necesitan más información por supuesto sus invitadores o las personas que le invitaron con mucho gusto les van a explicar un poquito más ¿qué es la proteína? la proteína básicamente son cadenas de aminoácidos estas son las unidades estructurales del cuerpo humano son importantísimas las proteínas por ejemplo la la alginina que es un aminoácido esencial es eficaz para para temas de presión arterial para temas de dolor del pecho enfermedades arteriales y también temas físicos también la metionina la metionina también es un aminoácido que nos ayuda a transportar la grasa corporal a las células convirtiéndolas en energía para las personas que quieren por ejemplo mantener su peso y todo lo demás y están en el gimnasio por ejemplo potenciador muscular mantiene la salud mental en temas de rinitis en temas de colesterol en desbalance otro aminoácido importante que también tiene afamaina la treonina que ayuda a mantener la calidad de proteínas en el cuerpo importante para la formación de colágeno y elastina que importante esto actúa en la síntesis de enzimas digestivas y proteínas del sistema inmunitario hoy en día tanto que se habla del sistema inmunitario el criptófano el criptófano es otro aminoácido importante esencial que participa activamente en el correcto funcionamiento de órganos como la tiroides el páncreas el hígado la piel el cerebro etcétera etcétera se ha considerado que este aminoácido incide sobre el estado de ánimo hoy en día que es importante el tema del ánimo hay jóvenes que parecen ancianos es impresionante actúa como regulador del sueño y es efectivo para combatir el estrés la ansiedad y la depresión la fenitelenamina es un aminoácido de hecho se lo llama el aminoácido del placer ya que es un aminoácido esencial que actúa como un neurotransmisor es un compuesto orgánico que produce el cerebro perteneciente al grupo de las famosas anfetaminas obviamente es una droga natural que fabrica el propio organismo y que estimula el sistema nervioso produciendo sensaciones de placer como cuando estamos enamorados que belleza bueno ya que es la grasa por ejemplo la grasa básicamente lo utiliza el cuerpo como reserva de energía para el organismo las grasas como la omega 3 y 6 que tiene FAMI apoyan la formación de hormonas facilitan la absorción de vitaminas liposolubles son componentes importantes de las membranas celulares ayuda a regular la presión arterial y la respuesta inflamatoria todas aquellas patologías que las palabras o nombres terminen en itis son inflamaciones patologías inflamatorias por ejemplo amigdalitis colitis conjuntivitis nefritis mamitis bueno no sé pero por si acaso se toman el doble por si acaso no es cierto vitaminas minerales sustancias catalizadoras esenciales para el correcto funcionamiento orgánico por ejemplo la vitamina A muy famosa excelente para la salud de ojos de piel cicatrización de heridas ideal también para fomentar un sistema inmunitario óptimo la vitamina B1 la tiamina ideal para la producción de energía celular gracias al ciclo de Krebs favorece a la mantención saludable de nervios y función cerebral es decir en temas de concentración y memoria capacidad nuevamente antioxidante y también puede tener un efecto diurético leve la famosa vitamina D fundamental para la salud de los huesos los dientes la absorción del calcio además desempeña un papel esencial en el sistema nervioso muscular e inmunitario recuerden que sin el sol no es posible la vida y no es posible que se metabolice la vitamina D en nuestro cuerpo ojo el sol no solamente contribuye con el tema de la vitamina D tiene muchos otros beneficios como activación del sistema inmunitario activación del apetito temas de inflamaciones perdón no es inflamaciones sino más bien temas del sistema nervioso etcétera etcétera la vitamina B9 importante vitamina famosa el ácido fólico por las embarazadas ya que bueno ayuden en el crecimiento de tejidos apoyen el proceso de formación óptima de glóbulos rojos y en cuadros de anemia y es importantísimo para la producción del famoso ADN el ADN es la estructura física en donde se guarda o está almacenado todo el genoma humano adicional la parte epigenética y transgenética y el 80% del ADN que los expertos dicen basura pues no es basura ese restante ADN es para justamente para crear adaptaciones a los conflictos biológicos por ejemplo ¿no? ¿qué más tenemos? la vitamina B12 importante para la gente que no come carne por alguna razón entonces es importante la vitamina 12 porque no hay en la naturaleza a nivel vegetal que haya B12 es importante la vitamina B12 y las algas tienen la vitamina B12 las micro algas o la cianobacteria la vitamina B12 mantiene las neuronas sanas el tema de las células sanguíneas también contribuye también a la elaboración del ADN ¡qué maravilla! la vitamina C también muy famosa el ácido ascórbico importante sustancia en procesos de crecimiento reparación de tejidos contribuye a piel tendones cicatrizaciones y obviamente el tema del sistema inmunitario nuevamente el calcio el calcio no solamente sirve para los huesos sino que también desempeña un papel central como mensajero de células nerviosas regula la neurotransmisión y controla la excitabilidad nerviosa etcétera etcétera el magnesio ayuda o contribuye al rendimiento físico deportivo apoyo en cuadros depresivos es impresionante la depresión se ha disparado en terapia tenemos muchas personas jóvenes con depresión y con muchos talentos es impresionante ¿no? ¿qué más? en temas de presión arterial también ayuda en migrañas y sobre todo en mejorar los síntomas del síndrome premenstrual el selenio apoya en la funcionalidad del sistema cardiovascular potencia el metabolismo mejora el estado del cabello apoya en membranas pulmonares y en la regeneración óptima de la próstata y por último el zinc no menos importante estimula el sistema inmunológico puede apoyar a la fertilidad promueve la curación de las heridas reduce el tema de inflamación y promueve la función cognitiva además de eso Afamai tiene sustancias maravillosas como la ficocianina la ficocianina es un pigmento fotosintético azul con un potencial antiinflamatorio y antioxidante por supuesto también ayudan a cicatrización de tejidos otra super sustancia que tiene Afamai es la clorofila las algas Afa crecen de forma natural y obviamente no se cultivan en lagos artificiales y contiene mayor cantidad de clorofila que las otras algas marinas estas algas Afa no son marinas son volcánicas la clorofila además ayuda a regular o biomodular todo el sistema celular del cuerpo apoya el sistema digestivo y bueno beneficios de Afamai muchos beneficios pero la principal es que tiene sustancias que promueven la proliferación de células madre adultas en el ser humano esto ya es espectacular no existe otro producto que tenga esta capacidad es decir Afamai tiene patente para el gramaje exacto que necesita el cuerpo para proliferación de células madre ¿qué significa eso? significa que todos nosotros como seres humanos tenemos esa capacidad de utilizar las células madre que emergen de médula espinal y de algunos huesos lo que pasa que con muchos conflictos biológicos que tenemos de cierta forma esa apertura por donde emergen estas células madre se va cerrando por así decirlo y lo que hace Afamai es hacer que esto se aperture más y obviamente mientras más células madre emergen el potencial de regeneración aumenta un millón de veces ¿no es cierto? contribuye a la salud mental y física y todo lo demás claro cuando hay un gran producto tiene que sí o sí haber una gran empresa y esta empresa es New Earth New Earth tiene o mejor dicho están ubicados en Portland al sur del estado de Oregon Estados Unidos y por supuesto están registrados por la NSF que tiene que ver con la Organización para la Salud y Seguridad Pública también están registrados en la GMP que tiene que ver con las normas para buenas prácticas de manufactura por la FDA por supuesto esta se encarga de la Administración de Medicamentos y Alimentos y también por la USDA que tiene que ver con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos es muy difícil encontrar una empresa que se dedique a complementos nutricionales que tenga estos registros y aún más certificaciones COSCHER certificaciones JALAL y verificados para ver si es que el producto no tiene algo de transgénico es decir difícilmente vamos a encontrar una empresa con esta certificación y registro investigaciones científicas las hay las hay de hecho independientemente de la empresa hay algunas pueden buscar en internet he recopilado algunas de hecho las traduje el título por ejemplo efectos de las algas AFA la neurodegeneración es decir estamos hablando en temas de Parkinson o Alzheimer extracto de AFA ingrediente funcional como alimento para la prevención de estrés oxidativo o estrés orgánico que es más complejo y cuando ya bueno el ser humano ya con tantos conflictos biológicos con la incoherencia alimentaria etcétera etcétera ya ha generado demasiado radicales diabetes AFA le va a ayudar a sacar eso y claro la nutrición inteligente de AFA ya es considerado como un superfood a nivel mundial sobre todo en Estados Unidos y por esta razón y otras razones beneficiosas les invitamos a disfrutar de AFA May ya que AFA May es un complemento nutricional inteligente y biológico de alta calidad muchas gracias y antes de dar por terminado vamos a ver qué nos depara el siguiente jueves de charlas de salud y nutrición lo que vamos a ver un tema muy interesante que también ya nos han pedido de hecho es también un tema de terapias con pacientes sobrepeso la obesidad y células más así que muchas gracias siempre será un privilegio una alegría compartir con ustedes información que sé que les va a ayudar así que ve por terminar la charla con gusto paso si es que hay por supuesto alguna inquietud para que podamos aclararlas gracias a todos ustedes un abrazo y Remigio por favor gracias gracias a todos gracias gracias a todos nos Adelante, no muerdo Ok Perfecto De acuerdo Con mucho gusto Remigio A ver, en cuadros de diabetes Obviamente Los síntomas, los malestares Son varios En pesos puede ser cansancio, exceso de sed Malestar Es decir, afamayo que va a ser primero Primero a entrar a una fase de desinflamación Porque toda patología En alguna parte del cuerpo Va a haber una inflamación En este caso puede haber inflamación a nivel del páncreas O quizás en riñones Que también tiene mucho que ver con el tema de la diabetes Entonces, afamayo lo que va a hacer es Desinflamar Va a biomodular el sistema hormonal Sí Recuerden que la insulina es una hormona Y también va a nutrir al páncreas Y no solamente al páncreas Va a nutrir todo el sistema Porque recuerden que Si bien es cierto Los facultativos en temas de diabetes Le relacionan solamente con el páncreas Pero no Es todo el cuerpo en sí Entonces Para resumir Afamayo lo que va a hacer en la diabetes Es desinflamar Biomodular A nivel sanguíneo A nivel linfa Y también va a nutrir Los órganos que requieran ser Nutridos en temas de regeneración Eso con tema de afamayo Sí quisiera agregar Un tema a nivel de conflicto biológico Es que Uno de los conflictos que hacen que aparezca Al menos la diabetes tipo 1 Es Conflictos de resistencia Mientras más me resisto Ya sea a una situación A una creencia A una persona A los alimentos Y todo lo demás Voy a generar más resistencia de la insulina Curiosamente Cuando pasa esto Los médicos dicen Usted Cero azúcar Cero esto Cero lo otro Entonces claro La persona tiene que resistirse a eso Y es peor Tiene que haber una alimentación coherente Eso sería De mí Tiene que haber una alimentación Michaela ¡Gracias! Bueno. Bueno. Gracias Remigio, gracias a cada uno de ustedes y sí, o sea, aprovechen estas informaciones, independientemente que yo lo dé puede darle otra persona también de forma efectiva, y aprovechen porque esta información difícilmente se va a encontrar, así que todo es a beneficio de nosotros, de ustedes les agradezco nuevamente que tengan una noche maravillosa y descansen bendiciones y un gran abrazo Gracias 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 Gracias